Ha pasado ya Tanto tiempo desde que ya no estás aquí Me siento al lado de irlo así Creí que te me ha pasado el tiempo Es un área de mi pensamiento Y de mi corazón Para siempre Vuelve el tema y pasa el tiempo Más de este año Dime cómo le hago Amor a ti en mi alma Y de mi corazón Y de mi corazón Fue así Me siento al lado de irlo 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 así